Tu que decías que nunca iba a cambiar Pues ya lo viste, nada, nada es igual Te equivocaste, te equivocaste porque Cristo me alcanzó Y ahora vivo contento Porque ahora vive en mí, vive en mi corazón Tu que decías que nunca iba a ser feliz Pues ya lo viste, ahora puedo sonreír Te equivocaste Tu que pensabas que nunca iba a cambiar Te equivocaste Porque ahora el que vive en mí, me ha llenado de paz Y el corazón de piedra me quitó porque no le amaba Y un corazón de carne Él me dio para que le adorara Ahora no vivo yo Cristo vive en mí Ahora no vivo yo Cristo vive en mí Tú que decías que nunca iba a cambiar Pues ya lo viste, nada, nada es igual Te equivocaste Te equivocaste porque Cristo me alcanzó Y ahora vivo contento Porque ahora vive en mí, vive en mi corazón Tú que decías que nunca iba a ser feliz Tú que decías que nunca iba a ser feliz Pues ya lo viste, ahora puedo sonreír Te equivocaste Te equivocaste Tú que pensabas que nunca iba a cambiar Te equivocaste Te equivocaste Porque ahora el que vive en mí, me ha llenado de paz Y el corazón de piedra me quitó porque no le amaba Y un corazón de carne Él me dio para que le adorara Ahora no vivo yo Cristo vive en mí Ahora no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Porque mayor es el que está en mí Que aquel que en el mundo está Él 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 しゃ Él